Otra tormenta invernal amenaza a Ontario y Quebec. Yo soy Gabe y esto es The Bridge News. El jueves y viernes se prevén lluvias, nieve y freezing rain en Ontario y Quebec como resultado de la fusión de dos sistemas de baja presión. En algunas zonas se prevén hasta 35 centímetros de nieve. México y Canadá trabajan para resolver sus diferencias comerciales en el sector eléctrico y siguen siendo amigos, dijeron el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al reunirse en la Ciudad de México. Los residentes de Toronto podrían recibir un aumento del impuesto a la propiedad del 5.5% este año, lo que representa 183 dólares adicionales más otros 50 dólares correspondientes al fondo de construcción de la ciudad. En Toronto GTA visita la clínica Allora Dental de la doctora Daniela Facky y recibe atención en español en limpiezas, arreglos, tratamientos de conducto, extracciones e Invisalign, alineación de dientes sin brackets. Cinco de seis canadienses creen que el país ya se encuentra en recesión y más de la mitad teme que la economía empeore este año según una encuesta de Polarized Strategic Insights y la policía de Toronto busca una pandilla de adolescentes acusada de agredir a usuarios del metro en diciembre en la línea 1 entre Queen's Park. Hasta aquí las noticias de Canadá en español. Hasta la próxima.